A nacer en este mundo no lo hacemos porque sí, nos acoge una familia, no podemos elegir. Ella nos da el alimento, el cómico y un porqué, unos sueños e ideales a transmitirnos a ti. La familia te acompaña de la cuna hasta el final, ella llana el camino al buscar tu identidad. Cada quien con su familia se despierta en el amor, y aunque existan contratiempos, siempre vence el corazón. Mi familia es numerosa y compleja de explicar, doce hermanos, varias bodas y algún que otro funeral. Es difícil conciliarlo, pero lo voy a intentar, por contaros el origen, que de origen a este hogar. Los comienzos de la historia de la familia Montal. Padre se llama Ramón y casóse con Teresa, engendraron siete hijos pero fallecieron tres. También Teresa murió, tenía veintinueve años. Padre quedó destrozado, más no dejó de creer. Madre se llama Vicenta, viuda era de Sebastián. No tuvieron ningún hijo, pero Dios tenía un plan. Convivieron y se amaron, ambos Vicenta y Ramón. Se casaron, alumbraron, cinco hijos de amor. Mucha gente para alimentar, eran tiempos de penuria, de hambre y guerra sin parar. Y si encima eramos pocas, la abuela también parió, invitándose a la casa en compañía de otra tía. Era Nana y la María, victoriaron como más tarde se vio. Sí que parece difícil convivir en este hogar. Eran muchas opiniones para poder conciliar. ¿Cómo lo solucionasteis para no más discutir? Padre, madre y mis hermanos fuimos a otra casa a vivir. En la calle de la bomba 27, allí. Disfrutamos por tres años del amor en ese hogar. Padre trabajaba en su tienda de cordal. Era maestro cordelero y el mejor de todo Aréis. Era un santo y a los santos nos leía al dormir. Mas llegó un septiembre negro en que el cielo se nubló. Tras el nacimiento de mi hermano salvador. Padre, se nos fue sin casi un adiós. Nuestra vida daba un giro, voluntad de Dios. Padre, se nos fue sin casi un adiós. Nuestra vida daba un giro, voluntad de Dios. Padre, se nos fue sin casi un adiós. Nuestra vida daba un giro, voluntad de Dios.